y y acii brrr, kim guy en un nuevo gameplay de ROBLO, y hoy chicos estamos de nuevo con Mondongo en el gran, magnifico y colosal mapa de los barcos Mondongo, la ultima vez nos la pasamos nos lo pasamos tocuerdas? por fin por fin eh, despues de los contos intentos aqui tenemos el barco preciado, que no consigio llegar, en verdad llegamos un poquito chapuzamente porque no llegamos ni con motor ni nada, llegamos arrastrandonos, y... sí pero llegamos A la gente le prometimos que íbamos a vencer al dragón En el primer capítulo y no lo hicimos Así que para mí, no hemos ganado Vale, entonces, ¿tú crees que con este Con este barco le ganamos? No, ya te lo digo yo ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que comprar? ¿Cómo que hay que hacer? O sea, no sé si te acuerdas Que cuando nos metimos al agua, volcamos Es verdad, porque los motores no funcionan Espera, Mondongo, porque yo tengo la solución para esto Quita el motor ese de caca que tienes ahí ¿Cómo que el motor de caca? Quita el motor ese, puedo comprar Tres motores megachetos Mira, 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 uno, dos Y tres ¿En serio? ¿Pero qué pedazo de motores? Amigo, ahora sí, ¿eh? Si vamos a por el dragón Necesitaremos más cañones No te preocupes, Mondongo Porque si algo tengo son Dineros para comprar cañones ¿Qué cañones quieres, Mondongo? ¿Traes láser? Cañones que tienen bolas Aquí tenemos cañones, Mondongo Voy a comprar cañones, muchos cañones A ver No, hombre, con chiste de comprar muchos cañones Y comprar ya cuatro, cinco Vamos a ponerlos, Mondongo Nos ponemos Vale Uno aquí Vale Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Vale Y no vas a poner ninguno delante ¿Delante? ¿Para qué? Hombre, porque si vamos hacia delante Bueno, vale, vale, vale A ver, otra cosa Tenemos que quitar los cofres Eso pesa Eso pesa Y nos hace ir Un poquito a zozobrar Vale, pues entonces quitamos los cofres Vale, pues vamos a quitar los cofres Venga, quítalos Ahí, fuera cofres Fuera cofres Fuera cofres Fuera cofres Fuera cofres Fuera, fuera y fuera Pongo más cañones Pongo más cañones Mondongo Vale, Mondongo Tengo dos cañones más Que los voy a poner Otro aquí ¿Dónde los vas a poner? Uno ahí Y el otro Aquí Oh, Dios, Mondongo Lo que tengo aquí Madre mía Vale Mira Mira, qué pedazo de cañón Eso es un cañonazo ¿En serio? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ponemos ahí un arpón Y ahora Ven aquí, ven aquí Quítalos Quítalos lo que está aquí Vamos a poner un arpón Ahí estamos, perfecto Madre mía, Mondongo Vale, Mondongo Tengo una última cosa que comprar A ver ¿Tú recuerdas cuando caíamos a la lavadora? Sí, claro Siempre nos caemos a la lavadora Vale, Mondongo Mira lo que vamos a poner aquí Paracaídas Y dirás tú, paracaídas Sí, amigo mío Paracaídas Por si acaso Nos chocamos Nos caemos a la lavadora Caer más lentito Y no morir en el intento Me parecería Por fin has pensado en algo Ahora, pero ¿dónde vas? Pero Muchos, muchos paracaídas Muchos paracaídas Mondongo ¿Confías en mí? Sí, sí Claro, claro Venga Pues vamos a sentarnos en la silla Y que empiece la fiesta Mondongo ¿Estás listo? Pues solo Eres el capitán Soy el capitán Arre lento Lo digo porque yo no puedo mover nada ¿Vale? ¿Estás listo, Mondongo? Venga, sí, sí, sí ¡Diar el barco, tripulante! ¡Leberan class! ¡Adelante, humedas! ¡Sí, señores! ¡Hostia! Se han sacado todos los... Vale Todos los porcaídas Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Puedo mover el barco ahora Vale, vale ¡Eh! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¿Qué? ¡El dragón! ¡Está disparando fuego! ¿Pero quién? ¡El dragón! ¡Pero que está allí quieto! ¡A por él! ¡Eh! ¡Es verdad! Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta ¿Puedo dar la vuelta aquí? ¿Puedo dar la vuelta? ¡Puedo dar la vuelta! ¡Puedo dar la vuelta! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Cómo? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hay que darle! ¡Hay que darle caza a Mondongo! ¡Ayúdale, Mondongo! ¡Que está arriba! ¡Arriba nuestra! ¡Ostras! ¡No! ¡Que nos dispara! ¡Vale! ¡Un cañón! ¡Eh! ¡Disparen! ¡Uy! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Madre mía! ¡Oye, pero! ¡Chu! 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 ¡Cómo va! ¡No! ¡Me he bajado! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No te bajes! ¡Que me he levantado! ¡Me le he levantado! ¡No! 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 ¡Espera, Mondongo! ¡Espera, Mondongo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gira! 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 ¡Llup! ¡No! ¡A ver! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡Mondongo! ¡Venga, vale! ¡Confía en mí! ¡Yo le he disparado! ¡Fogos! ¡No he chocado! ¡No he chocado! ¡Vale! ¡Avanzamos! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me gustan estos motores! ¡Van super! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Ahí! 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 ¡El dragón viene o no! ¡Si! 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 ¡Que le dispara! ¡Lo sigue! ¡Uh! Disparale, Disparale, Mondongo Si, si, le estoy intentando disparar Eh, Dispar... No Se me ha girado la cámara Se me ha girado la cámara justo Disparan Ahora no puedo dispararle Está volando Hay que pegarle cuando baja, Mondongo Como en el de Minecraft ¿Dónde está? Ahí viene volando A ver si se para Hemos perdido el cañón grande No ¡Ostos! ¡Ostos! Disparale, Disparale Disparale ¡Aaah! Oh dios, no fastidies Voy a tirarle el arpon No fastidies Odio el Mondongo Voy a disparar con el arpon, a ver si nos ponemos de pie Mondongo, Mondongo ayuda Voy a romper todo, Mondongo Dispara Le estoy disparando Toma No No Vale, nos ha puesto de pie Nos ha puesto de pie, nos ha puesto de pie Está todo loco Pero que pasa este dragón El dragón, el dragón está todo loco Esto ya no... ¡Ah! Te has quedado enganchado El arpon Mondongo Que no podemos avanzar Ya lo quito, ya lo he quitado Gracias, Mondongo Vale, dispara ¿Listo? Ahora No, que no va Le engancho con el arpón Dispara No le doy Soy malísimo No le he conseguido enganchar Oh Dios, oh Dios, oh Dios Le da dos Vamos, vamos Tú has visto que solo nos queda un motor ¿No? ¿Dónde está? Ahí viene Vale, hay que avanzar Hay que avanzar Ayuda No lo hemos corgado No lo hemos corgado ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Tirale, troceado! ¡Uuuh! ¿Lo hemos matado? Sí Hombre, que sí lo hemos matado Vale, Mondongo Ahora nos haría falta ponernos de pie ¿Y recuerdas quién era el que nos ponía de pie? Sí Ah, gracias Casi ¿Y otra vez? No Sí, gracias Adiós Adiós No No No, Mondongo No, Mondongo No No, Mondongo Me muero Me muero, Mondongo ¿Pero a dónde me lleva? Que Que me ha vuelto Que no puedo mover esto No, Mondongo ¡Oh, oh, oh, oh! No, Mondongo No, Mondongo No, Mondongo Gracias.